Los corridos urbanos, los corridos de la calle Correteadas he tenido de a montones, varias veces me han pisado los talones Pero aquí sigo bien firme dándole champa al gobierno, sí señores No sabrán qué es lo que muevo, soy discreto, producto ilegal ya me metí de lleno Del equipo nando a cargo bien alerta piloteando por los cerros, por ahí los vieron Dicen van como la espuma enfierrados a golpear un cerro nuevo y cero miedo Porque van a trabajar ahí en la mata donde está lo mero bueno y no hay arreglo Y se va a estachar con viejón, puro grupo rocker con padani, rasquenlo así ese viejo Ey qué rollo, pues mire como ya vieron, esta es la entrada a Puerto San Carlos Puerto San Carlos Baja California Sur Puerto San Carlos amigos se ubica al oeste de Ciudad Constitución Ciudad Constitución viene siendo la cabecera del municipio de Comondú Está a 57 kilómetros de Constitución para acá 265 kilómetros de la ciudad de La Paz que viene siendo la capital del estado El estado es Baja California Sur México Así que de aquí mero soy amigos, de aquí mero Aquí, hay de cuenta que yo nada más fui a nacer a Ciudad Constitución Allá nací, estuve dos días que estuvieron, que tuvo mi mamá allá Y este, y a toda mi vida la he pasado aquí, aquí en Puerto San Carlos Como ya vieron el recorrido ese que, que, que está en las tomas anteriores Es como se llega aquí, como se llega aquí Este, este es un puerto de altura Tenemos un muey turístico, un muey industrial Donde venden barcos petroleros Surten el combustible de aquí, de la termoeléctrica Y, y es un bello puerto Ahí van a ver en las, en las imágenes En las siguientes imágenes como Pues parte, parte de aquí, de, de, de lo que es Puerto San Carlos Eh, la mayoría de mi vida Toda, toda, toda mi vida la he pasado aquí Este, eh, el 4 de noviembre Es cuando se festeja lo que es el santo de aquí, de Puerto San Carlos Se hacen fiestas, fiestas patronales, se le llaman Y, y pues más que nada esto es, esto es San Carlos, amigos Esto es San Carlos Quería compartirles, eh, lo que era San Carlos El lugar donde, pues me vio crecer Me vio crecer, me vio, eh, mi niñez Eh, mi primaria la, la hice aquí Ahorita más adelante vamos a ir ahí a la primaria Para que vean donde, donde estudió el chombo Desde, desde que tuve mis 6 años Hasta que salí, salí ahí en la primaria Se llama Lázaro Cárdenas Eh, un saludo a todos mis maestros Que, pues no, siempre fui un niño bien portado Y todo ese rollo Eh, también en la secundaria También aquí la estudié Ahorita vamos a pasar por ahí Eh, le vamos a dejar unas tomas ahí de la secundaria Donde estudió el chombo En mis 3 años de secundaria Como ya vieron, pues la preparatoria Ya vieron en los videos anteriores La preparatoria la estudié En Ciudad Constitución En el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz Amigos, pues este es Puerto San Carlos De aquí mero soy Y acompáñenme, acompáñenme A conocer un poquito más del pueblo Estoy ahorita en la entrada De Puerto San Carlos Aquí es la entrada de Puerto San Carlos Y miren, eh, si miran aquí a la derecha Está, acompáñenme a ver Está un esqueleto De la ballena gris Un esqueleto de la ballena gris Eh, la ballena gris Aquí en el puerto Es uno de los animales Más grandes del mundo Entonces, aquí en el puerto Viajan año tras año Año tras año Desde diciembre Más o menos enero Empiezan a llegar desde Alaska Hacen un viaje A tener sus crías aquí Y al apareamiento también Más adelante ya Sigan en mi canal Y más adelante voy a hacerle Un video muy completo Cuando sea la temporada De la ballena gris Este Y pues aquí está el esqueleto Este esqueleto No mataron al animal Este animal se varó Se varó por causas De la naturaleza Entonces Pues la gente Lo que hizo fue esperar A que Pues toda su carne Su piel y todo Quedara nada más así La pura osamenta Y fue como se le Se hizo este Este Pues este monumento Se podría decir A la ballena Aquí están las letras Las letras Que son Conmemorativas A lo que es el puerto San Carlos Puerto San Carlos Aquí están las letras Y pues acompáñenme amigos Acompáñenme A presumirles más De lo que es Puerto San Carlos El pueblo que A mí me debió nacer Bueno mis amigos Pues aquí estamos ya En la plaza principal De Puerto San Carlos Una plaza principal Que tiene pocos años Que se remodeló Aquí como ven Ahí en la cancha Atrás Están jugando fútbol Varios niños Y se viene a la gente Para acá Comprarse un helado A pasar la tarde Aquí a gusto Es una cancha Ahorita van a ver Unas tomas Ahí con el dron Una cancha muy bonita Muy amplia Hay cancha de basquetbol De voleibol De fútbol Y esta cancha Lleva el nombre De mi amigo Jesús Martínez Corona Que en paz descanse En ese tiempo Mi amigo Fue delegado De hecho le mando Un saludo A mi amigo Chuyín Su hijo Un gran amigo De corazón Amigo que siempre Ha estado al 100 conmigo Bendiciones ahí Para su familia Para usted Y este El compad Chuy La neta En sus tiempos El comandante Le decimos de cariño Hizo un trabajo Súper súper bien Como delegado Entonces se le recuerda Con mucho cariño Y un abrazo Hasta el cielo Donde se encuentre Muy amigo De mi papá también Tenían una anécdota Ahí que Un día los caché Que ya de cuenta Estábamos comiendo pollos Y el señor estaba ahí Y le dice Don Chuyín A mi papá Este Oye tremendo ¿Te acuerdas Cuando trabajabas Tú en el camión De la basura Y que quebrábamos Los focos De la pared Los focos De los postes Ah sí Mi papá Y como que Mis hijos no sabían Entonces esas travesuras Hacían ahí El compad Chuy Que en paz descanse Y mi papá El tremendo Ahí de traviesos Andaban quebrando Los focos Niños jóvenes No lo hagan No lo hagan Bueno pues aquí Aquí estamos En la plaza principal De Puerto San Carlos Ahí van a ver Las siguientes tomas De lo que es la plaza Se mira a caer La tarda Allá en San Carlos Ya toda la raza Se encuentra alistando Pa' irle a caer Al charco De seguro Algo malo Andan tramando El equipo Que yo traigo Por un lado Es de huevos No ocupo Cortas ni largos Trabajamos Por lo nuestro Y al que tenga Inconveniente Lo arreglamos Dos pangas Dos pangas Se ven punteando Hacia el estero Ya se escuchó Rumorar Por todo el pueblo De seguro Es algo bueno Porque los vieron Pasar López Mateos Por ahí los vieron Dicen Van como la espuma Enfierrados A golpear Un cerro Nuevo Y cero Miedo Porque van A trabajar Allá en la mata Donde está Lo mero Bueno Y no hay Arreglo Miren Aquí es el monumento Del pescador Voy a bajarles el vidrio Aparte que me ando Sando de calor Miren Miren amigos Este es El monumento Del pescador Este parque Que bueno Este pedacito Se hizo En conmemoración A los pescadores Pues aquí estamos ya En la primaria Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas En esta primaria Es donde estudió El chombo Amigos En esta primaria Fue donde estudié Pues los seis años De primaria No obviamente Pues aquí está Se llama Lázaro Cárdenas Están pasando Un amigo Muy famoso Después vamos a hacer Una entrevista Con él El gatito Este Que más digo Pues si amigos Aquí estudié Los seis años De primaria Había dos turnos Turno matutino Turno despertino Lluvia en la mañana Amigos Y pues nada más Eso les quiero Les quiero compartir Que aquí Aquí estudió El chombo Pues aquí estamos Mis amigos En la escuela Secundaria Técnica Número cuatro Aquí estudié Yo Aquí estudié Aquí pasé Mi secundaria Aquí hice Grandes amigos Muy buenos amigos Hice aquí Este Pues nada Compartirles Nada más Que aquí Ahorita está cerrado Pues obviamente Por esto De la pandemia Pero aquí fueron unos Pienso yo Que una de la época Más bonita De mi vida La neta La neta La secundaria Era otro rollo Era otro rollo Y Les voy a decir Un secreto Aquí en esa secundaria Por el cerco De allá De atrás A veces Pues estaba prohibido Pero ustedes saben Que a veces Lo prohibido No lo hagan No lo hagan Este Está mejor Pero Compramos unas tortas Con mi amigo Le mando saludos A mi amigo Jorge En unas mixtas Uy Súper 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 Deliciosas Y este Y Pues ya Quería compartirles Esto Que como estaban Prohibidas No se nos hacían Más sabrosas Este Pues aquí amigos Aquí Aquí estudié yo Aquí pasé Mis tres años De secundaria Y Pues nada Aquí estamos Parte de Puerto San Carlos Pues aquí estamos En el muellecito Turístico De Puerto San Carlos En este lugar Es donde las embarcaciones Están ya esperando A los que son los turistas Como les comenté Al principio del video Aquí en este lugar De Puerto San Carlos Vienen Las ballenas gris La ballena gris Hace un viaje Desde Alaska Hacia este lugar De Puerto San Carlos Hasta Bahía Magdalena Donde me vieron Pescando la Almeja Chiluda La Almeja Catarina Ahí en esa misma área Donde andan a veces Las ballenas No más que en ese tiempo Que bueno Ahorita no están Estamos en Junio Entonces Ellos viajan Desde diciembre Hasta Marzo Más o menos En mayo Todavía Andan las Las ballenas Aquí en En la bahía Entonces aquí En este lugar En esta área Se le llama el muellecito Bueno aquí les voy a dejar Las tomas aéreas De lo que es el Muellecito turístico A ver si se alcanza A ver el estero El estero de Puerto San Carlos Punta Palapas Y todo Para que lo disfruten Disfrútenlo Ando activado con el equipón Que traigo mi cuadro Se mira Pues saben Pues saben como Los plebes Los plebes están listos Están listos para trabajar Zumbando en los equipos Se miran pasar Sabemos trabajar Y desde morros Le fuimos agarrando el rollo De la escuela Ni les voy a contar Preferimos los billetes ganar Y de aquí hasta la punta del cerro Puro del récord Banderas del pirata se miran volar De prisa recorriendo a gran velocidad Burlando a los verdes hasta en el mar Billetes por debajo del agua Alerta por los radios para trabajar Frecuencia privada para comunicar Cuando nos han querido madrugar Balas por el agua se ven rozar Dos, tres bolsitas se activó el clicón Bien pilas puestos para cualquier situación Los plebes están listos para trabajar Zumbando en los equipos se miran pasar Sabemos trabajar Y desde morros Le fuimos agarrando el rollo De la escuela ni les voy a contar Preferimos los billetes ganar Pues aquí finalizamos este hermoso video De lo que fue Puerto San Carlos De aquí menos hoy amigos Aquí les dejo unas imágenes hermosas De lo que es el atardecer De Puerto San Carlos Estamos aquí en la playa La Curva Saludos y bendiciones Y los quiero mucho a todos Cometí un error que fue delito Pero saben bien que estoy arrepentido Por mares y playas me navego Con la frente en alto Trabajo macizo Voy a seguir reforzando El humilde imperio de un viejo querido Seré los ojos de él Mientras no los tenga Él tendrá su hijo Siempre me ha gustado ser sencillo Y a la vez humilde Sin perder estilo Bendiciones siempre de mi madre Las llevo presentes y siempre conmigo También me gusta el soccer Y en la portería Me ven atacando Todo lo que perjudique al equipo Hoy presente De mi padre adorado Quisiera que en vida desfilaran Aquellos que eran fila El día en que yo me muera Ya después de muerto Ya es muy tarde Así es que lo digo Para que lo sepan No quiero llantos Y olvido Solo lo que a mí me caracterizaba Soy el hijo de mi papá Y que no me recuerde Con mis carcajadas No quiero llantos No quiero llantos No quiero llantos En sizes Chan